Hola, tutorandos de YouTube. ¿Qué tal? En la clase de hoy vamos a ver uno de los teoremas más famosos en física, el teorema de conservación de la energía, que además resulta muy útil para resolver un montón de problemas, aunque no tan útil como el principio de mínima acción que vimos la clase anterior. Y es que habéis sido varios los que a raíz de ese vídeo me habéis contestado preguntas del examen que no sabíais poniendo que la naturaleza intenta siempre reducir su energía potencial, lo cual me lleva a tener que aclarar una cosa que pensaba que era obvia. Solo podéis contestar con el principio de mínima acción preguntas acerca de por qué sucede algo. Por ejemplo, ¿por qué un barco flota? ¿Qué el sol emite luz? ¿Por qué estoy sentado en lugar de estar de pie? Sin embargo, no podemos utilizar el principio de mínima acción para contestar cosas que no pregunten acerca de la causa de algo, como por ejemplo, ¿cuál es el diámetro de la tierra? ¿Qué propiedades tiene un muelle cuando está totalmente estirado? O incluso, ¿cuál es tu nombre? Para contestar a cualquiera de estas preguntas, evidentemente no podemos decir que es que la naturaleza intenta reducir su energía potencial, porque esa no es la explicación a la pregunta ¿cuál es tu nombre? Entiendo que es una broma, pero en cualquier caso quería aprovechar para aclararlo. Pero vayamos con la clase de hoy. Conservación de la energía. Para entender la conservación de la energía vamos a tener que empezar introduciendo dos nuevos conceptos, el de trabajo y el de energía cinética. Supongamos que tenemos este espacio y que para un cuerpo en concreto en cada punto de este espacio se le puede asignar una cierta energía potencial. Por ejemplo, en el punto A podemos asignarle una energía potencial de 8 julios, que es la unidad de la energía. en el punto B le podemos asignar una energía potencial de 4 julios, en el punto C le podemos asignar una energía potencial de menos 9 julios, en el punto D le podemos asignar una energía potencial de 8 julios y en el punto E, por último, le podemos asignar, por ejemplo, una energía potencial de 40 julios. Estas energías potenciales pueden ser producidas por montones de cosas, la presión del aire, a un campo eléctrico o incluso que este recinto en realidad sea un mapa de relieve y nos esté indicando las alturas y, concretamente con ellas, la energía potencial de tipo gravitatorio. Ante una situación como esta podemos preguntarnos qué sucede si un cuerpo se desplaza desde el punto A hasta el punto B. Vaya por la ruta que vaya, la energía potencial va a cambiar exactamente lo mismo. En este caso concreto se va a reducir en 4 julios, lo cual podemos escribir como que la variación de energía potencial que representamos con este triangulito, que en realidad es una delta griega mayúscula, es igual a menos 4 julios. La energía potencial se ha reducido a 4 julios y, por tanto, decimos que la variación que ha tenido es exactamente de menos 4 julios. Si intentásemos calcular, por ejemplo, qué sucede cuando vamos desde el punto C hasta el punto D, independientemente de la trayectoria que sigamos, podemos comprobar que la variación de energía potencial, en este caso desde C hasta D, que es diferente al caso anterior que era desde A hasta B, será de exactamente 17 julios, que es la cantidad de energía diferencia que hay para ir desde menos 9 hasta 8. En este caso la variación es positiva porque la energía potencial aumenta. En el anterior, como la energía potencial se reduce, el resultado sería negativo. La forma matemática de realizar esta operación, por si no estuviese clara, sería la siguiente. La variación de la energía potencial desde el punto C hasta el punto D es igual a la energía potencial que hay en D menos la energía potencial que hay en C. Siempre hacemos el punto final menos el punto inicial. Solo de esta forma podemos asegurarnos de que si el valor crece nos da positivo y si el valor se reduce nos da negativo. De modo que aquí la operación vamos a realizar sería de 8 julios menos menos 9 julios y esto daría como resultado los 17 julios que hemos escrito arriba. Se puede comprobar también otra cosa bastante intuitiva, que es que la variación de energía potencial desde C hasta D es menos la variación de energía potencial desde D hasta C. Lo que estamos diciendo con esta fórmula, en esencia, es que si para ir desde C hasta D necesitamos aumentar 17 julios la energía potencial, para ir desde D hasta C, que es justo el camino contrario, la energía potencial tendrá que reducirse 17 julios. Ahora podemos plantearnos lo siguiente. En la clase anterior explicamos que todos los cuerpos intentan reducir su energía potencial, lo cual significa que en esta sala un cuerpo que por ejemplo empiece en el punto A tendrá una tendencia notable a ir primero hasta B y después hasta C. ¿Por qué? Porque es el camino que le permite ir reduciendo la energía potencial hasta el mínimo valor posible. Del mismo modo, si un cuerpo empezase en el punto D, su tendencia sería directamente a ir hacia el punto C. Para ir desde A hasta C, en realidad no sería necesario pasar por el punto B. Es un ejemplo que he puesto, pero en realidad podría ser perfectamente que la trayectoria óptima que siguiese fuese sin pasar por ese punto. Lo que tiene que estar claro es que si el punto C es el que tiene menos energía potencial y cuanto más nos alejemos de él, mayor valor tiene esta energía, lo que tendrá un cuerpo en cualquier punto de la sala es a dirigirse hacia C. Y a medida que el cuerpo en cuestión vaya yendo hacia C y pierda energía potencial irá ganando movimiento. Y al proceso mediante el cual un cuerpo convierte la energía potencial que posee en movimiento le llamamos la realización de trabajo, la realización de trabajo por parte de la energía potencial. El trabajo lo escribimos mediante la letra W siempre en mayúscula que viene del inglés WORK y como es opuesto al cambio de energía potencial se escribe como menos variación de energía potencial. Entonces, si volvemos al ejemplo en el que íbamos desde A hasta B, podemos comprobar lo siguiente, al ir de A a B, la variación de energía potencial era de menos 4 julios, los 4 julios que se perdían. Entonces, el trabajo que realizaría la energía potencial sobre el cuerpo en este caso sería exactamente lo contrario, un trabajo de 4 julios. Y si fuésemos desde D hasta C, el trabajo realizado por la energía potencial sería de 17 julios. El valor más grande que tendríamos con estos puntos sería el trabajo para ir desde E hasta C, en cuyo caso la energía potencial aportaría nada menos que 49 julios. En resumen, cuanto más se reduzca la energía potencial, mayor será el trabajo realizado. El hecho de que llamemos trabajo a la reducción de la energía potencial está muy relacionado con la revolución industrial y el uso del concepto de energía para desarrollar máquinas. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, el agua cae desde una cierta altura, convirtiendo la energía potencial de tipo gravitatorio en movimiento. A esta conversión la llamamos el trabajo que realiza la gravedad para producir energía, energía que después convertimos en electricidad. Otro ejemplo habitual sería el motor de un coche. En el motor de un coche, cuando un gas se expande, reduce su energía potencial y realiza un trabajo que nosotros aprovechamos para convertir en movimiento. Y estos serían solo algunos de los muchos ejemplos. Pero en general, quedaos con la idea de que el concepto de trabajo y energía están muy vinculados a la fabricación de máquinas. Otro detalle importante que no hemos comentado es que el trabajo puede tener signo negativo. Por ejemplo, cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, mientras se está ascendiendo, la energía potencial aumenta. El hecho de que la energía potencial aumente va contra el principio de mínima acción, lo cual significa que mientras un cuerpo se eleva, va a ir perdiendo velocidad poco a poco. La gravedad va a realizar un trabajo, pero de signo negativo. Es decir, la velocidad se va a ir perdiendo, va a estar destruyendo movimiento. Sin embargo, cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba y alcanza su punto máximo y empieza a caer, en ese momento la energía potencial empieza a reducirse y se crea movimiento. Eso equivale a trabajo positivo. En resumen, cuando la energía potencial aumenta, el trabajo es negativo porque destruye movimiento. Y cuando la energía potencial se reduce, el trabajo es positivo, el movimiento aumenta. La pregunta que nos podemos hacer ahora es cómo medimos este movimiento. Porque una cosa es decir que toda la pérdida de energía potencial se produce en movimiento. Y otra es cuánto movimiento se produce exactamente. Cuántos metros por segundo va a estar recorriendo el cuerpo en cuestión. Para eso tenemos que introducir otro concepto, que es la famosa energía cinética. La expresión de la energía cinética se la debemos al matemático Leibniz, que ya en el siglo XVII la definió, aunque con otro nombre. La fórmula es la famosa energía cinética igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. De esta fórmula cabe destacar un detallito muy importante. La fórmula está compuesta de dos números que siempre son positivos, un medio y la masa, y la velocidad, que puede ser positiva o negativa según convenga en el problema. Por ejemplo, en una caída solemos decir que la velocidad es negativa si va hacia abajo, o cuando un cuerpo se mueve en horizontal solemos decir que su velocidad es negativa si se mueve hacia la izquierda. Pero como la velocidad está al cuadrado, aunque sea negativa, se va a convertir automáticamente en positiva. Lo cual nos dice que la energía cinética nunca puede ser negativa. La energía cinética va a ser siempre estrictamente mayor o igual que cero. No puede haber energías cinéticas negativas. Que hubiese energías cinéticas negativas implicaría la existencia de masas negativas o de velocidades imaginarias. Las velocidades imaginarias no tienen mucho sentido en física y las masas negativas, hasta donde sabemos, no existen. Bien, si hubiesen masas negativas en el universo, se repelerían con la masa habitual y seguramente estarían completamente alejadas de la masa que conocemos. Con lo cual, incluso si existiese, a día de hoy lo lógico sería que no tuviésemos constancia de ella. De modo que la energía cinética o es positiva o es nula. Y nula va a ser en dos casos. Cuando el cuerpo en cuestión esté quieto y la velocidad sea cero, o cuando el cuerpo no tenga masa. Aunque en física clásica, en realidad, el único caso que tenemos que tener en cuenta es el primero. Y ya tenemos todos los ingredientes para llegar hasta el teorema de las fuerzas vivas o teorema de la energía cinética. Un teorema que dice lo siguiente. El trabajo realizado sobre un cuerpo es igual a su variación de energía cinética. O, si tenemos en cuenta que el trabajo realizado es por una energía potencial que se reduce, también podemos decir que la variación de energía cinética es siempre opuesta a la variación de energía potencial. Si la energía cinética sube la energía potencial, entonces baja. Pero, si la energía cinética se reduce, entonces necesariamente la energía potencial tendrá que haber aumentado. En resumen, la energía cinética se convierte en potencial y viceversa. Aunque la tendencia de los cuerpos es a lo segundo. Y una vez que tenemos esta relación entre energía potencial y energía cinética, es posible obtener una relación entre cuál es la velocidad al comienzo de movimiento y cuál es la velocidad al final, sabiendo únicamente cómo cambia la energía potencial. Vamos a demostrar ahora una fórmula un poquillo rebuscada, pero que salva la vida en bastantes problemas si se sabe demostrar. Partimos del teorema de las fuerzas vivas escrito del siguiente modo. La variación de la energía cinética es opuesta a la variación de energía potencial. Ahora tenemos en cuenta lo siguiente. La variación de energía cinética es igual a la energía cinética al final del tramo menos la energía cinética cero o inicial, al principio del tramo. La energía cinética al final será un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y la energía cinética inicial será un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Con lo cual, sacando factor común, tenemos que la variación de energía cinética es un medio de la masa por, entre paréntesis, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y con esta expresión nos podemos ir a el teorema de las fuerzas vivas, que quedaría del siguiente modo. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a menos la variación de la energía potencial. Ahora, este 2 lo podemos pasar multiplicando y esta masa la podemos pasar dividiendo. de modo que obtendríamos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 veces la variación de la energía potencial dividida entre la masa. Ahora, podemos pasar el V0 sumando al otro lado y nos quedaría que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la variación de la energía potencial entre la masa. Y por último, mediante una raíz cuadrada para cancelar el cuadrado de la izquierda, nos quedaría que la velocidad final en un tramo es la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la variación de energía potencial entre la masa del cuerpo. Esta maravillosa fórmula, lamentablemente, no es la típica fórmula que se puede poner de golpe porque no es una ley fundamental, simplemente es algo a lo que se puede llegar fácilmente combinando la idea de que la energía cinética se convierte en energía potencial. Si la analizamos con cuidado, podemos ver que, de hecho, sigue reflejando la idea de tener malas fuerzas vivas. Aquí tenemos la variación de energía potencial. Si la variación de energía potencial es negativa, es decir, si la energía potencial se reduce, la vamos a acabar multiplicando por un menos, lo cual dará positivo, se sumará a la velocidad inicial, aunque esté al cuadrado porque después al final tenemos una raíz, y vamos a tener que la velocidad final será mayor que la que había al principio. Sin embargo, si la energía potencial aumenta, esta fracción será restada a la velocidad inicial y la velocidad final será menor. Así que, con esto, ya no solo sabemos que la energía potencial se puede convertir en cinética y viceversa, sino que, además, podemos calcular la velocidad exacta en cada momento conociendo cuánto ha cambiado la energía potencial. Y esto tiene que llevarnos a una reflexión. Si siempre que pierdo energía potencial, gano energía cinética, y siempre que pierdo energía cinética, gano energía potencial, la suma de estas dos cosas se está manteniendo todo el rato constante. Y es a esta constante a la que denominamos energía mecánica, energía total o simplemente energía. La energía total es la suma de la cinética y la potencial. Y podemos ver muy fácilmente que tiene que conservarse porque siempre que una desaparece, la otra aumenta. Ahora, vamos a representar la energía mecánica con la letra E. Y vamos a decir que es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Podemos observar que si intentamos calcular cuánto cambia la energía mecánica durante un proceso, será la suma de cuánto haya cambiado la energía cinética más cuánto haya cambiado la energía potencial. Pero por el teorema de las fuerzas vivas, sabemos que la variación de energía cinética es opuesta a la variación de energía potencial, lo cual nos deja que tenemos menos variación de energía potencial más variación de energía potencial. Y si sumo y resto lo mismo, al final el resultado siempre me va a dar cero. Esto constituye el famoso teorema de conservación de la energía, que básicamente lo que nos está diciendo es que los cambios en la energía mecánica a lo largo de un proceso siempre van a ser nulos. La energía mecánica no cambia. Y esto es debido a que todo lo que aumente la energía cinética se habrá reducido la energía potencial y viceversa. Un error grave es pensar que lo que este teorema nos dice es que la energía mecánica siempre es igual a cero. Eso sería falso. Que la energía sea igual a cero significa que su valor siempre es cero. Esto no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la variación de energía, cuánto cambia su valor de un instante a otro, es igual a cero. La energía mecánica puede valer, por ejemplo, todo el rato 9 julios. Y si calculamos cuánto cambia, nos dará que el resultado de ese cambio es cero. Pero la energía mecánica no vale cero. Puede valer 9 julios, 15, 83, menos pi o 67. Lo que queramos. Lo único que estamos diciendo es que su variación, cuánto cambia, siempre va a dar cero. No su valor. De hecho, podemos contemplar varios casos de interés. Si la energía mecánica es cero, podemos tener la garantía de que la energía cinética más la energía potencial suman cero. Y por tanto, en ese caso y no en cualquier otro, la energía cinética será exactamente opuesta a la energía potencial. Esto no es una regla general. Tiene una condición. Solo si la energía mecánica es cero. Por otra parte, si la energía mecánica es negativa, sabemos que la energía cinética más la energía potencial dan un número negativo. La energía cinética, ya hemos explicado que nunca puede ser negativa. Siempre es mayor o igual que cero. Lo cual significa que si la energía cinética más la potencial dan negativas, la que tiene que ser negativa es la energía potencial, porque la cinética es imposible que lo sea. De modo que, si la energía mecánica es negativa, podemos concluir que obligatoriamente la energía potencial también es negativa, porque es la única de las dos, entre la cinética y la potencial, que puede serlo. Esto, además, nos lleva a otra regla, que es que la energía mecánica tiene que ser siempre mayor o igual a la energía potencial. ¿Por qué tiene que cumplirse esto? De nuevo, la culpable es la energía cinética. A la energía potencial siempre tenemos que sumarle la cinética para obtener la mecánica. Si la energía cinética es igual a cero, podemos garantizar que la energía mecánica será igual a la energía potencial. Y si la energía cinética es mayor que cero, podemos garantizar que la energía mecánica será mayor que la energía potencial. Pero, en ningún caso, podremos ver que la energía potencial supere a la mecánica. Pero, ojo, la energía cinética sí que puede ser mayor. Por ejemplo, en este caso que hemos visto por aquí en el medio. Si la energía mecánica es negativa, la energía cinética, que nunca va a ser negativa, estaría siendo mayor que la energía mecánica. Y la regla es bastante simple. La energía cinética siempre ganará a la energía mecánica si la energía potencial es negativa, por la sencilla razón de que le estaremos restando algo a la energía cinética para calcularla. Esto suele causar confusión en los problemas relacionados con la gravedad, porque como la energía potencial de Newton de la gravitación universal es negativa, muchas veces hay alumnos que se sorprenden de que al calcular la energía mecánica les salga negativa. Eso no es ningún fallo, es simplemente una consecuencia de que la energía potencial del problema sea negativa y además sea mayor que la energía cinética. Y con esto ya tenemos un montón de conceptos nuevos. Energía potencial, energía cinética, energía mecánica, trabajo, el teorema de las fuerzas vivas, el teorema de conservación de la energía... La verdad es que vamos bastante bien, ya hemos introducido un montón de cosas en esta segunda clase. Pero hay que tener mucho cuidado. El teorema de conservación de la energía es una de las leyes más básicas y peor entendidas que hay en física. Según mi experiencia, acerca del 80% de las burradas acerca de física que se suele leer en internet tienen que ver con la conservación de la energía. Y creo que hace falta dedicar una clase entera a comentar cómo sabemos que la energía siempre se conserva y cómo siempre que alguien dice que no es así, cae irremediablemente en dos categorías. O es un ignorante o es un mentiroso. Detallaremos esto más en el siguiente vídeo. Cuidado, ingenieros. Esto lo borro, ¿vale? No voy a ser que la lie. Y hasta aquí esta segunda clase. Antes de acabar, un pequeño aviso. Entre este vídeo y el siguiente comenzará una sección nueva en el canal. Voy a resolver y comentar el examen de física de selectividad de 2019 de la Comunidad de Madrid. Si estáis aprendiendo desde cero con este canal, podéis ignorar esos vídeos. Si vais a presentaros a selectividad de este año, seguro que os interesa. Y ya sabéis, si queréis más física, nos vemos en el siguiente capítulo.